Hola Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Mira, ya nada más, estamos en el segundo chat, en el segundo chat, y ya nada más quedan dos días para la calificación de esta semana de las tareas y todo. Luego entonces, pues hay que echarle con todo, ahora sí que ir avanzando lo más pronto posible para que ya en el último día o los últimos dos días que tenemos, nada más nos dediquemos a pulir, a pulir detalles y de alguna forma llegar a la gala más filosos que un cuchillo, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar tu canción, ¿cómo vas? Ok, sí, se la muestro. Ayer apenas terminé la letra. Perfecto. Empieza más o menos así. Bonita, como las flores de la ermita, me cautivaste con tu forma de ser, tus labios de papel y tu carita. Preciosa, con la fragancia de una rosa, eres la más maravillosa mujer, te puedo comparar con una diosa. Tienes un porte celestial, tu forma de mirar, motivas mi sentido del amor, veo milenardeñas florecer y no hay otra mujer que cuide con un beso mi dolor. Bueno, esta es una parte de la canción. No sé cómo vaya. ¿Qué consejos tenga para mí? Pues mira, primero que nada, hablamos hablando musicalmente, estás escribiendo un bolero clásico. Te quedaste en el bolero clásico y no solamente de melodía, sino también de armonía. Lo que se trata ahorita ya es de componer un bolero feeling y obviamente ese bolero está más enriquecido en armonías. Las melodías no son así tan ostinatas, no son tan sencillas, digamos. Tienen intervalos un poco más complicados. Y por otro lado, tu armonía, tu armonía necesitas enriquecerla muchísimo. Ah, lo que sí, también, bonita, como aquellos juguetes. Estás haciendo una emulación de la canción de Bonita, de Luis Arcaraz, ¿no? Este, casi, casi, te podría decir que desde que la escuché dije, ah, caray, se la está fusilando. No te la fusilaste porque nada más se parece en la primera estrofa de Bonita, ¿cómo? Y como las flores de la ermita, pero, pero nada más el decir Bonita, ¿cómo? Ya con eso ya emulaste a Luis Arcaraz. Este, vas a tener que cambiar y trabajar con esa canción, ya sea con el tema, más bien, el tema es de, a lo mejor, no lo cambies o si quieres cámbialo. Estás hablándole a una chica y ensalzando su, su belleza. Pero aquí, en el bolero feeling, la cosa es más interna. Así es que, yo creo, yo creo que lo que te, primero, te recomiendo antes de que vuelvas a componer la canción o la recompongas o la pulas, escuches de nuevo, detenidamente, cada uno de los diez boleros que, que, que te tocaron escuchar este fin de semana, cada uno de esos boleros feeling, escúchalos. Es diferente el lenguaje, es diferente la música. Por ejemplo, este, puedes tomar un pivote como una, una frase o una palabra que sea, puede ser bonita, puede ser otra, pero que no tenga, que alrededor de ella, de esa, de esa frase, de ese pivote, ruede la canción, pero no todo el tiempo decirla, aquí ya es diferente. voy a apagar la luz para pensar en ti, es un feeling, ¿no? Otra, otra que se llama voy, voy a lavarme los labios con agua bendita, para borrar los besos que dejara tu boca maldita, voy a ponerme en los ojos, un hierro candente, porque prefiero quedar ciego, a volver a verte, o sea, es más pasional, es más interno, ese es un bolero mucho más para adentro. Mi papá hizo, este, se te olvida, que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices, imposibles, de borrar, fíjate la, los intervalos de la melodía, es una melodía muy bella, pero, tienen su dificultad, y hoy resulta, que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi, casi se te olvida, que hay un pacto, entre los dos, es, es más complicado, es más fino, más chacista, eh, ¿tienes alguna pregunta con respecto a todo esto? Eh, pues no, muchas gracias por los consejos, y, y a checar los 10 boleros otra vez, para, para enriquecernos de información, y poder plasmarlo. Sí, sobre todo eso, eh, te vas a inspirar en ellos, no los vayas a copiar, obviamente, pero, pero sí es una forma de inspiración, y análisis, eh, análisis, tienes que analizarlo bien, porque si no, vas a bajar mucho tu calificación, en, en este, en esta gala, y la verdad, no sería justo, mi querido Lalo, en la vez pasada, este, tuviste tres puntos, y más lo que, lo que, lo que te, bueno, dos puntos más, lo que te dio el, 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 el juez, el curado invitado, pero esta vez, ya no es bolero clásico, salte de él, salte, es horror y cuenta nueva, ¿sale? pues muchas gracias, y, nos estamos mirando por estos lares, este, recibe un fuerte abrazo bohemio, gracias, igualmente, y hasta pronto, y le vamos a echar ganas.